Así la hermandad presentó el pasado día 10 de la iglesia de Nuestra Señora de la Palma un disco de marchas profesionales propias de la hermandad, bajo el título 75 Aniversario Nazareno. Un acto que contó con la intervención de la banda sinfónica Amando Herrero de la ciudad y Antonio Jesús Pérez, escribano, al piano. Todos los beneficios se destinaron íntegramente a obras sociales y de caridad. En este disco han intervenido la agrupación musical Nuestra Señora del Juncal de Sevilla, la banda sinfónica Amando Herrero de Algeciras, la capilla musical Santa Cecilia de Algeciras y Antonio Jesús Pérez, escribano. Además, la cofradía ha celebrado su triduo extraordinario durante esta semana y ya mañana sábado, a la una de la tarde, tendrá lugar la función solemne y a las siete de la tarde la procesión extraordinaria por las calles de Algeciras, con el acompañamiento musical de la capilla musical Linnum Crucis de la Línea de la Concepción, para la Cruz de Guía y, en el Paso del Señor, la agrupación musical Nuestra Señora del Juncal de Sevilla. La Semana Santa tiene un despierta en todo nuestro sentido, ¿no? Todo. Tú tienes una mezcla de estimulación de los sentidos, pero, hombre, el sentido del oído tiene unas cosas características, muy características.